Y a continuación les voy a presentar a alguien que se integra a la familia, alguien que le vamos a recibir con los brazos abiertos, con el personaje de Emma. Emma, bienvenida a Mía Mundo. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, sí, Emma es uno de los nuevos personajes que viene en Mía Mundo 2. Y bueno, les va a encantar porque es una chica muy joven que lo que quiere es el amor de su padre y poderlo conquistar y poder vivir con él una vida nueva. Y bueno, ya verán. Háblanos de tu padre porque bueno, tu padre definitivamente está en el meollo de toda la situación, ¿no? Pues sí, Emma cuando descubre que tiene un padre ahí en la tierra, ella sale corriendo a buscarlo y cuando lo encuentra es un amor con él y lo que quiere es estar con él todo el tiempo, hacerlo feliz y vivir feliz con él. Pero a todo esto estamos hablando de las redes sociales, estamos en vivo en todas partes. ¿Qué se siente estar en un proyecto así de esta magnitud que hoy en día nadie puede vivir sin las redes sociales? Y tú como te imagino que estás pegada al Twitter y al Facebook. No, ahorita estaba que sí, tienes que meterte en una entrevista. Y yo, ay bueno, pero sí, síganos en Twitter e Instagram, estamos a cada segundo posteando algo nuevo. Y no, sí. Dame tu Twitter rápidamente. Ángela Rincón, rayita abajo, underscore. Y el Instagram, es lo mismo. Y síguela en Mía Mundo 2 en su segunda temporada como Emma, la hija que llegará con todo a pedirle a su padre más de todo. Amiga corazón, muchas gracias. Gracias a ti. Y seguimos aquí, por supuesto, en el gran social media party de Mía Mundo 2.